Un beso, ven, dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami, estoy expandidándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam, ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje, pasito.